Juárez Hip Hop Awards Con apariciones especiales de HC, Manny, Crasset, Big Tits, Adictiva, Busser, Chihuahua Loca, Mash, Ukla, Vecino, Disai, Poetas Insurrectos, Farid, Perp, Psyche Con presentaciones en vivo de MC, Crimen, Funky Bless, DLZ, Escuadrón con Clases, Bercenarios, DJ Bersuit, Inciso B, Portadores, Restless, Sistemas Vocales Conducido por Axel Kamikaze y Combo Juárez Hip Hop Awards Hip Hop Awards Este 22 de Noviembre A las 3 PM En el V-Bar Zona Pronaf Cover 60 pesos Evento a beneficio del DIV